La Corte Suprema 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 No, no, si mañana sigue todo igual, nada, tenemos que pelear para que mañana no siga todo igual, aunque sea uno que esta noche diga, ah, mirá, se puede cambiar. Mirá, la Argentina tiene que salir de esa cultura de la resignación, de la entender, ustedes estaban diciendo algo, algún día no vamos a estar en este mundo, algún día nos vamos a ir. ¿Y qué le querés dejar a tus hijos? Y a los hijos de tus hijos, que tengan herramientas para pelearla, herramientas para pelearla en el mundo que viven? La Corte Suprema, educación, 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 ¿qué material le podés dejar? ¿Qué material le podés dejar? No, le tenés que dejar lo que les permita a ellos desarrollarse. Entonces, si nos resignamos, si en vez de dejarle la capacidad de prepararse un oficio, un trabajo, una educación, le querés dejar un plan. Entonces, el plan del plan del plan del plan, no hay forma de salir hacia adelante. Ahora, es verdad que hay personas que han perdido la posibilidad de integrarse. Bueno, eso va a llevar tiempo y hay que acompañarnos, pero el resto hay que volver a la cultura del trabajo. ¿Qué es lo que le está pasando a la Argentina? Pero ya lo dijo la Argentina, lo dijo el año pasado, y no lo dijo para unos u otros. Le dijo basta, de esta manera no queremos seguir. Ahora, que nadie se crea que los votos son de ellos, los votos son de la gente, no son de los dirigentes, son de la gente. Y la sociedad está pidiendo a toda la Argentina que busquemos un camino. Un camino donde la gente tenga educación, como fue hace mucho tiempo, que salga de la resignación, que salga de esto. No, mira, no voy a tal lado porque nada va a cambiar. Que no diga, Viviana, lo que tiene que decir porque nada va a cambiar. Todo lo contrario, yo creo que cada vez que hablas y cada vez que pasan estas cosas, como lo decían ustedes, como lo que le decían a Carlos, te da más fuerza para seguir luchando. Te da más fuerza para cambiar la historia, para cambiar el futuro más que la historia. Vamos a cambiar el futuro aprendiendo de nuestra historia, corrigiendo lo que no hicimos bien en la historia, no volviendo a repetir los errores de la historia y entendiendo. A mí es lo que me duele, Carlos, que uno puede ser amigo o no de Carlos. Pero si hay algo que pasa, entonces que todos lo respetan. Todos respetan su trayectoria, todos respetan su intelectualidad, todos respetan a Carlos Campolongo. Algunos son más amigos, unos son más cercanos, pero el respeto es algo que lleva años y años construir. Entonces, vos podés pensar distinto a lo que piensa Carlos. Vos podés tener una visión distinta a la que tiene Carlos. Por ahí Carlos a veces es más vemente. Algunas veces hemos tenido esos cruces sanos de vemencia. Pero es una persona respetuosa, es una persona de la que tenés que escuchar. Porque por ahí vos estás haciendo algo o estás teniendo una visión distinta. Y él te abre la cabeza, digo, en otra visión. Pero hay que salir de esto. Hay que salir de esa grieta del extremo de un lado y del extremo del otro lado. Y eso no significa, porque viste, lo más fácil que te sale es, no, bueno, entonces estás en el medio. No, no estás en el medio. Tenés firmeza, tenés coraje, tenés convicción. Andá para adelante, entendés lo que hay que hacer y llévalo hacia adelante con toda la convicción. Entonces, pero terminemos con esto. No, no, no se puede vivir. Salgamos de la resignación. No se puede vivir más así. Porque nos están metiendo en la resignación. En este contexto no se aguanta. No se aguanta vivir así. No, no se aguanta. Y mucho menos si nos vamos a resignar, como el Papa Francisco, diciendo, bueno, mañana va a haber un montón de pobres más. No, señor, no, Francisco, no, políticos. No lo vamos a permitir, porque la patria es nuestra. No es de los que están gobernando. No es del pro, no es de Juntos por el Cambio, no es de López Murphy, no es de Yamil, no es mío. Es de todos. Es de todos. Ahora te dividen heterosexuales, de homosexuales, del coso, del coño. Basta de tanta estupidez. Basta de discriminar. Basta de divisiones en este país. Pero es con amor, no es con violencia. No es amenazando. Pero, por supuesto, déjame decirte algo que quiero retomar lo que decía Jacobe. Jacobe fue muy interesante. No, muy interesante. Pero déjame decirte algo. ¿Sabés cómo me dieron a mí cuando yo planteé lo del reconocimiento facial? Pero era en todos lados. El gran hermano, esto y lo otro. ¿Sabés cuántos prófugos fueron puestos a disposición de la justicia? Gracias al reconocimiento facial, porque solo busca a los prófugos, no mezclemos lo que hizo este juez que siempre está haciendo cosas a favor de los delincuentes. 2.000, de los cuales 195 eran violadores, asesinos, ladrones a mano normal que caminaban entre la gente. Entonces, ¿sabés qué? Hay 195 violentos de los espantosos que no están más entre la gente. Y a 2.000 son un montón de prófugos que los jueces pedían. De toda la Argentina, no de la ciudad. Entonces vos me decís, ¿en qué contribuyó en eso? Hay 2.000 personas menos, en términos de que no están en la calle caminando al lado tuyo, caminando al lado del otro, personas que podía haberte lastimado. O que lastimó a alguien violentamente y hoy está detenido. Todavía me acuerdo del último de los secuestradores de la época de, lamentablemente, el ingeniero Bloomberg, que era de la otra banda. Prescribía la causa. 10 años prófugo, casi 10 años. Dos meses antes detenido. La llevaba gratis, ¿eh? Ese delincuente que secuestraba gente. Durante 9 años y 10 meses estuvo prófugo. No está más prófugo, ahora cumple los 10 años. La jueza de San Isidro me dijo, gracias, lo buscamos durante 9 años y 10 meses. Y, obviamente, se escondía donde había muchísima gente, donde se mueve muchísima gente. Y vos creés que un policía de cualquier jurisdicción de la Argentina, de cualquier provincia, puede conocer las 40.000 caras de la base de datos pública de la República Argentina, del Ministerio de Justicia de la Nación, puede conocerla. No. ¿Qué policía puede conocer 40.000 caras? Entonces, esto lo ayuda. Falta, por supuesto, que es mejorable, es perfectible, sin duda. Pero tiene auditoría, tiene control y no puede salir de lo que es público. Pero digo, nos hemos sacado, mirá, me emociono cuando te escucho y me emociono por lo que pasó con Polongo. Y pienso, ¿por qué tenemos que salir a la calle y mirar para atrás? Alguien te dice hola y vos saltás como si te fuera a matar. ¿Cómo vamos a entrar a nuestras casas mirando para atrás o para los costados por si nos hacen algo? Yo no me voy a resignar a eso. Yo no soy como Francisco y no tengo el poder de Francisco. Si tuviera el poder de Francisco haría milagros. Desde ese lugar, en ese Vaticano haría milagros. Primero, por los pobres, por los niños abusados, por la gente muerta. Como este gobierno que deja morirse a la gente de hambre, creen que con la polenta y le dan más planes a la gente para que siga siendo más ignorante, para que no pueda estudiar, para que haya generaciones y generaciones de gente ignorante, pobre. Quieren un país de cuarta, quieren subdesarrollo, quieren copiarse de los peores países de la región. No nos podemos resignar, te lo digo vos que nos estás mirando en tu casa. No podemos y no vamos a resignarnos.